Sí, y la tienen todavía y cuando llegamos les dijimos que ya no y les ofrecimos como opción que esos terrenos se utilizaran para un parque turístico cuidando el medio ambiente y ellos ya están por aceptar, esa es la buena noticia. Sí, eso que se ve ahí es el banco de material y este es el tren, el trazo del tren que va atrás. Bueno, pues esto que en total tiene la empresa, es una empresa muy poderosa en Estados Unidos, Vulcan, una empresa que se dedica a la construcción, tiene más de dos mil hectáreas y demandas en contra del gobierno de México. Entonces, muy buenos términos, pero con toda la franqueza le dije al representante de la empresa, que mientras estuviésemos nosotros no iban ya a poder sacar material y que lo mejor era buscar un acuerdo y todo indica que ya aceptaron, que de conformidad con la ley y de la densidad permitida puedan tener ellos cabañas o… Aquí nace otro proyecto… Es un proyecto turístico importantísimo, porque tienen el puerto y es el puerto de mayor calado en lo que es el territorio, para crucero. Entonces, nosotros lo que queremos es un acuerdo. A ver, vamos a proteger ya el medio ambiente, no se puede seguir destruyendo, pero les damos los permisos, las facilidades para que utilicen el puerto para la llegada de cruceros, que es un cambio nada más de la actividad. ¿Sería un home park lo que harían? Pues un parque recreativo, turístico y están ellos aceptando. ¿Ya se tiene una inversión más o menos que se haría para este parque? ¿Cuánto estarían también por otra parte dejando de ganar ellos? Esto sería una inversión importantísima, porque estamos hablando de dos mil hectáreas. Claro, de acuerdo a la densidad, al medio ambiente, a las normas, pero sería una buena inversión por lo que tú estás planteando. Lo demás es lo de Xcaret. También nosotros no estamos en contra de eso, nada más lo pusimos de ejemplo, porque ¿cómo es que ahora todos contra el Tren Maya? Y lo demás, ¿qué no vieron? ¿Qué no han visto lo de Valladolid? No sólo esto. Bueno, ustedes conocen perfectamente de que pues habían ríos que se desviaron para hacer los ríos subterráneos de Xcaret o no lo saben. Entonces, ni modo que vamos a clausurar, no, nada más es decir, a ver, cuidado con las hipocresías, porque el conservadurismo tiene esa doctrina. Mira, decía Monsi, una vez me dijo, mi amigo del finado, Carlos Monsi Valls, me dijo, Andrés Manuel, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Luego tenemos información no confirmada de que hasta en un hotel famosísimo, yo supe de ese hotel porque fue parte del escándalo de lo del rey de España, no sé cómo se llama, ni lo voy a repetir, que ahí estaban hospedando a ambientalistas de Greenpeace en contra del Tren Maya. Aquí todo se sabe, todo nos llega, ya no hay espionaje, ya no hay Cisen, pero sí hay inteligencia, mucha inteligencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.